Buenos días, vamos a proceder a celebrar un juicio cuya finalidad es tomar declaración a los alimentos y valorar si son adecuados para que los niños y las niñas de este colegio puedan comérselo. La señora jueza, una vez oídas todas las partes, emitió una sentencia que será de obligado y un pimiento para todos los alumnos y alumnas. Y ahora, daremos paso a nuestro tribunal, encargado de aprovechar todas las partes para después juzgar y emitir el correspondiente fallo. El señor de Salo es una bocadilla de jamones, pero el corazón y tomate. Yo me lo hago de jamón y el niño se tiene una gestión, pero el resto es jamón y el mal es jamón. Aquel que se come el jamón, que se come el gusto. Agua, coca y jamón hasta la boca. Buenas tardes, señor y señor de Salo. Proceder en el distrito de la bocadilla, señor abogado y señor de Salo. ¿Qué crees que tiene usted, señor bocadilla de jamones de pelo? Pues pan, pan de cerveza, un tomatito y un poquito de albete. ¡Excelente! Este bocadillo tiene muchos nutrientes. El pan, que tiene hidratos de jamón. El jamón, que contiene proteínas y gases saludables. El tomatito, que contiene vitaminas y gases minerales. Y el aceite de lima. Y si es el pan, por amor, mucho mejor. Muy bien, señora bocadilla. ¿A cómo se produce, eh? Sí, señora. Es el turno, señor Bustal. Estoy en contra de que los niños coman jamón. Estará muy rico, pero a pobres animalitos indefensos. A los que hay que sacrificar para que unos niños se coman un bocadillo. ¡Protesto, señoría! Nos admite la protesta. Estoy en contra de que los niños coman jamón. Estará muy rico, pero a pobres animalitos indefensos. A los que hay que sacrificar para que unos niños se coman un bocadillo. ¿A seguimiento éste, señor fiscal? Sí, señor. Ahora estamos preparando al centre de borrota de per وجre. El chocolate es de un pueblo de la red. Cuando el desqueco la tierra de salud encadaja es un despeago de chapter number. Que años después se le olvidó en consecuencia y no se pegue a los más. Es en mitad tribal y en todo. Los abtecas aprendieron algo de lo que hacer y me lo puede ser. Llamando a tomonos para transportar así. Se me ayudó enым 앞으로 para librar y a los maquitos de conterenismo. La semilla teicaba cuando se utilizaba como guayaba. Costumbre que preguró mucho después de la formalización de los españoles. Las cosas que ha hecho es que el chocolate frío se echaba al tío. Y bien no se entiende para el tío y el chocolate. Yo creí que el chocolate hacía la vida más importante. ¿Qué tenéis que decir vosotros? Que soy muy blandito, si te podemos hacer mucha energía. Yo también estoy muy rica, señoría. Y me gustan mucho los niños. Además, como cuando yo tengo chocolate, sirvo para salir de la niña. Esta es la herida de mi casa. Y me gustan mucho los niños. Mi mejor argumento para atender a estos dos alimentos es que les gustan mucho los niños. No, sois muy malos. Producís caries en los pequeños dientes de los niños. Capisáis mucho dolor. Sois muy malos. Señor fiscal, soy otra de usted. Dile muy poco y no tienes de las propiedades que tiene el chocolate. Bueno, pues yo le voy a informarte de la sociedad del chocolate. Tengo puesto un movimiento que también es zinc y es muy beneficiosa para la circulación de la sangre. Además, libre de una sustancia que va directamente a la sangre. Y puede ser mucha felicidad. Debería usted comer chocolate. A veces en el caso de la vida. Tienes el chocolate de ustedes, señoras. Estas están las troncas de chocolate. ¿Tenéis algo más que añadir? Sí, señoras. Estos dos son malos. Muy malos. Adelante, sigues de alimento. Ahora que pase la noche de mandarina. Hay tres meses en el canal crítico. Tiene mucha vitamina C y proteína de Aérea. La naturaleza que metina es una guardia de caranzas, natalíneas que empiezan a su pelo. De esta quina, desde el siglo XIX, un sorteo de la mano actualmente trabajaba en la voces sociales para volcarnos y la vida. Más rojas a las moléculas o a las texas. De esta quina, sobre el mismo edificio, esta pasada de las plantas, que volaba una idea de coger un poco de color y de las flores de un tronco. Algo que con el tema de su salvador. De comunidad con heridas, todo el tronco alto. El batallino. Estas flores vienen y el hermano tiene, pero siempre las plantó y esperó con mucha participación. P спорт, padres, qué pueden detenerjaras. De tres meses dos años, los abuelos decían que creyeran totalmente nuevo. Dos años máskra que creyeran sus primeros pú Selk2. Estos púlitos eran interioridad y semillas. Ei contaban más bajo Popinox. 만든 carácto, elрей y se convirtió en el estado de la resolución. O typo que les parecía púlido y ¿Cuál es vuestro nombre? Clementina, para el idioma de... Señora Clementina, ¿es usted una nana? Sí, señora, si una valida de nana, a caso de que se techo más pequeñita, se techo más fácil de pelar sin dulce, no tengo que usar. Esta señora tan pequeñita, tiene mucha vitamina C, fundamental para no respirarnos. Esta señora nana, ¿por qué te hacía más que el nana? Cuidad, señora abogada, yo no tengo mucha vitamina C, pero es así tan grande. Pero no me lo hacemos por la mañana, y cuando uno por la mañana, por la tarde. ¿Lo veis, niños? Las dos son muy bienvenciones para la salud de los niños y de los mayores. Es otro que no tiene que estar. Estas señoras son unas impostoras. Ellas sabrán mucho, pero la verdad es que algunos niños que la toman por la mañana, no gustan todo el día, no rindos y no rindos. No se ha impuesto, señor fiscal. Somos el principal país exportado de naranjas del mundo. Somos niñas. ¿Qué? 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 No me vais a convencer, vos toras. Tengo finalizado el interrogatorio, conmigo en el mundo. ¿Qué? Ahora, la administración de los niños, la administración de los niños, Entonces, en el ropa, el marco polo, que en el año 271, a su regreso, desde el día de la China, esta comida en el siglo XI, el ropa, empezó a utilizarse y terminó. La dominación marcó polo, las fantasías, con las normas, son los bancarrillos, la flexión, los espaguetis y las frijas, con la sensación, 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 Buenos días, señores. Son las fantasías, son los que tienen que darse el de la corona, ¿no? Sí, sí, sí. Primero, el doctor, el señor, el doctor, el señor, el doctor. Señor, señor Magalón, ¿a usted qué me gusta esto? ¿Qué nos ha enseñado con los amigos? A mí me encanta ir a pasear con el señor Tomás, que nos acompaña la señora Tomás. Una amistad perfecta, y de otro señor Tomás, que nos ha enseñado a venir a que ustedes parecen. ¿Por qué me gusta pasear? Pues a mí me gusta estar también cuando se toma el día de la gente, pero a veces me gusta ser la compañera, pues la pacienta, y de otro señor Tomás, que nos ha enseñado a que ustedes, cuantas reflexiones a los que les gustan los cargos, que a mí me gusta desfavar y... ¡Tenemos todos nuestros clientes completos! ¡Perfecto! Su turno, señor Fiscal. ¡Sabeis lo que es la combinación! ¡Estáis locos! Cuando seáis mayores puestas trenas, se destruirán con tanta casa. No hagáis caso a esa bobada, chingrada, loca y atribuida. Por favor, retira su mano a mi espaguetito. ¡Adiós! 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 La origen de la lechuga no está muy clara, pero se cree que se conoce en Europa hace más de 2.500 años. Hoy en día existen muchas variedades de lechuga, que comemos sobre todo en ensaladas o para desalzar los platos. Entre cólicos, lechuga. Esta lechuga no es lecho cuánto? Más fresca que una lechuga. Por la mañana desayuda bien, al mediodía come moderado y por la noche cena. Lechuga y carlo temprano. Señora Lechuga, ¿estás bien contenta con los niños? Pues no mucho, sinceramente. A los niños no les gustó nada, o casi nada, y eso que soy muy buena. Tengo muchas vitaminas y minerales, y en la época del Imperio Romano, más o menos se la tomaban para poder dormir. Míralos, hay beneficios que se conoce yo, y comino con casi todos los platos con acompañamiento. ¿Lo veis, niños? La señora Lechuga es muy nutritiva, y os ayudará a dormir por las noches. Se torna, señor Fiscal. ¿Y qué pasa si usted no raro ni antes de acompañar a las espíritus prácticas? Pues yo voy a contestar. Las lechugas tienen muchos bichitos en sus ojos. Bichitos que se llaman barricitos. Y que cuando pasan al estómago, ven causarles muchos problemas. ¿Qué me contesta eso, señora Lechuga? Que usted está ofendiéndome. Yo soy muy limpia y aseada, yo me la aburre que te vi antes de ir a esta mesa. Señora jueza, este fiscal está siendo muy mal educado conmigo. Mira que el chiste no me la hago. Señor fiscal, tengo cuidado con lo que hice. Puede usted defender a tu chico, y aquí no he conseguido ofender a nadie. Perdón, espera, no quería ofender, señora Lechuga. Disculpe, señora Lechuga, por favor, y gracias. Gracias. Bueno, señor Lechuga, por favor, y que me he conseguido ofender a los niños españoles que no les gustan nada. A los chinos que no les gustan nada. Bueno, señor Lechuga, por favor, y que me he conseguido ofender a los niños españoles que no les gustan nada. Tengo antihosteantes y un gato colesterol. Ustedes no de los alimentos más completos, porque yo, a lo que usted ha dicho, añado que tiene vitamina B. ¡Uy, qué enamorada vista! Hoy tenemos aquí a hablar de los alimentos que forman para el evento. Tente los alimentos más beneficiosos para la salud. ¡Vitaminas, vitaminas, vitaminas! Usted no habla sino de esa cosa que se llama vitamina. Con tantas vitaminas se va a quedar contaminado. Este y otro es un bloco de un bolsillo mismo. Ya jodimos de casa cuando nos juntamos. Oiga, señor Fiscal, usted no diga eso. Que llevo un nuevo en el mar. Me llevo el saldante. Me voy a dar un bolsillo para la mañana. Me he hecho un poquito de limón o mi madre y me he hecho que no le he hecho nada malo. Algo que me he hecho mis pecados. Con tantas comidas, me está en el perno, me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer. Me voy a comer, me voy a comer. Se llegó de ahí, empezó a meter un país tropical, la rica y su rosa peña. Apaya fue el rey, se fue el chile. Se la llama también Ananas, que es una palabra de rito guayán. Y su sacrificadora es la señora de las pojas de la. Cuánta alegría es el fin de este, señora piña. ¡Azúcar! Soy la piña, para el niño y la niña. Vengo desde América y quiero aportaros muchos beneficios para vuestras manos. Señora piña, gracias por ver. Y ha sido la de vos, había más gusto de mucho para estar aquí con vosotros. Usted es una fruta deliciosa. Se ha comido el pensamiento y con un salón y se reduce y agrada bien tenida, señora piña. ¿Esta cosa es una piña? No sé, usted está muy malada, supongo que está muy complejada. Aunque os voy a contar un secreto muy sencillo. Esta señora presenta bien en Ananas con I-Hop. Se apunta a veces con una bebida alcohólica muy mala para su salud. Y que cuando están juntos se llama piña colada. Ahora entiendo por qué está mareada, señora. Usted antes de venir se juntó con esa bebida innombrable. Que sepa usted que yo no estoy mareada. Al revés, estoy muy lucida y consciente de todo lo que digo. Yo creo que entre el viaje y las malas compañías está su señora en las condiciones de vida. Señor fiscal, esas decisiones las tomo yo. Y esta señora sí. Está así porque ella es muy alegre y me ayuda con sus vicios de valor. Porque puede expulsarlo de las horas, señor fiscal. Qué desagradable es usted, fiscal. Gracias, señora jueza. Niña, yo tengo un excelente zumo. Y aquí en España se cultivan las piñas. En la isla de Hierro, en las islas Canarias, hay muchas cultivas de piña. Así que lo tengo a ver desde el viaje. Bueno, bueno, niños. La piña cuando va a comprar compañías produce mucho dolor de la luz. Y si la tomas suena, da mucha gente. Aquí no hemos venido a discutir. Hemos venido a escuchar lo que hay en todas las partes. Así que el señor fiscal, madre de sus palabras, en el cuerpo concluido, le dice la palabra pequeña. Le quiere decir, señora pequeña. Y adelante sigue hacia el primer caso. No hay cosa más sana que quiere. No hay cosa más sana que quiere. Es que no nos da la primera y a la única. Es que no nos da la primera y a la única. Es que no nos da la primera y a la única. La mañana es cuando tiene. Hace cuatro años. Hace mil 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 años. Ahora. Hace mil años. Hace mil años. Hace mil años. que se vea con la habitación de la vida. En el siglo XXVI, nos convirtió en el que se expandió en el sentido de la manzana del mundo. Y en años después, se tiró la única que mandó el mundo y llegó a aplicar. Posteriormente, las oportunidades para buscar el mundo. ¡Buenos días! ¡Aquí estoy muy feliz! ¡Porque estoy muy sana! Y por eso me llaman ¡Manzana! ¡Hasta arriba! ¡Manda! ¡Manda! ¡Está bien! ¡Mejor es fruta de amigo mundial! ¡Tiene invitas a la terra! ¡No puede ser óleo! ¡No puede ser! ¡No puede ser la circulación de la sangre! ¡Aparece, que muy muy grande está el corazón! ¡Si se miraba para ti, es todo corazón! ¡Hasta la forma que tengo parecida para la cama! ¡Mmm! ¡La manzana es la culpable y todos los malos de la tierra! Por su culpa, Daniel y Eva fueron arrojados del paraíso, condenando a toda la humanidad. Es la fruta del pecado. ¡Cuánto es para jueces! ¡Eso que usted merece es todo suelto! ¡Un puro suelto! Pero ¿quién es para el Llegao? ¡Pulsiona el suelto! ¡A mí no me lo explico, cariño! ¡Si yo que me muero a la receta, no me lo explico! ¡Dile nada más! Señora Marzana, ¿usted se lo convierte? ¿Si le permiten algo? No obstante, ¿se le haría algo más que pedir? No, señora, pues no os puede decir que lo estoy a todos de corazón. No obstante, no os puede decir que lo estoy a todos de corazón. No obstante, no os puede decir que lo estoy a todos de corazón. No obstante, no me lo explico, cariño, 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 cariño. No obstante, no me lo explico, cariño, 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 cariño. No os pese en su loca, ya ven el torno nacional que está aquí. Si alrededor se veía en nuestro niño de la muerte, pero esta señora también se dan mis la figura de brazos de la mano. Sí, claro, este es como si un reacción no le da pena a todos los maestros. Hoy voy a explicar algo a todos los maestros. Se han hecho estudios científicos que dicen que las patatas fritas como están sometidas a mucha temperatura, cuando se ve bien y vean una sustancia muy mala para la salud. A bien sus pequeños, las patatas fritas no son muy saludables, a bien tienen mucha agua. Pues en la médica, como aperitivo llega a merienda, no lo extrañen a los niños, pero en el piscado son patatas de problemas con una pequeña bolsa de patatas fritas. Está claro que según las patatas fritas no tienen mucha sensación. ¿Qué tiene sus mujeres patatas fritas? La primera es 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 la primera, es la primera 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 es la Gracias.